Me levanto en la mañana, fumo uno y me acuerdo de vos Me levanto en la mañana, abro los ojos y cajeteo mi amor Que ahora estás con él, ya no te tengo Qué difícil son las noches si no tengo tus besos Ahora me quedé solo como un perro Me dejaste por un gato, por un gato negro Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero Soy tu perro fiel Me levanto en la mañana, fumo uno y me acuerdo de vos Me levanto en la mañana, abro los ojos y cajeteo mi amor Que ahora estás con él, ya no te tengo Qué difícil son las noches si no tengo tus besos Ahora me quedé solo como un perro Me dejaste por un gato, por un gato negro Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero Yo soy un perro fiel, soy un pibe bueno Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero Perra traidora Yo soy un perro fiel, soy un perro fiel, soy un pibe bueno Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero Yo soy un perro fiel, soy un perro fiel, soy un pibe bueno Anda pa' allá, pórtate bien, ya no te quiero Volverás Arrepentida Y no valés llorar